Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tarjeta del señor Hugo Franklin Bynesman, 188. Señor Ángel Gorreri, 188. Señor Jorge Basile, 99-89. Ganador por puntos en decisión, unánime de los jueces. Y sigue siendo el campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo y Sudamericano en categoría Super Gallo de las Talitas Tucumán, República Argentina. Sigue siendo el campeón, Rodrigo C4 Ruiz. Mami, yo soy C4, con la gloria tengo un pato. Panor de las Talitas.